Con los originales de la cumbia y el león del chamamé Domingo 9, comenzamos a las 10 horas Lizamiento del pabellón nacional, montas e inclinas, 12 horas Almuerzo criollo, 3 y 30 horas Se abre el escenario con los originales de la cumbia, 14 y 30 horas Carlitos Betarel y su conjunto chamamécero, 16 horas Montas en basto Tropillas invitadas Roberto Orono, Ereñú, Sebasto, Velázquez, Migueles, Baez, García, Cáceres, Telexía, Rín Pías, Agüero, González, Izaguirre y Orono Montas especiales Franco Izaguirre vs. El Tango de Sebasco Nardi Izaguirre vs. El Ingena de Velázquez Juan Pato Colomba vs. La Gauchita de Velázquez Sayadores Aníbal Galop, Martín Pandiani, Cristian Talli, Aníma Lito Paz, Juanín, Carlos González y Fede Cay Apadrinan, Pedro Crey, Alexis Saucedo, Armando Astorga y Roberto Orono Capataz de Campo, Fabián Ferreira, Eduardo Telechea Finalizando el domingo, Gran Bailanta con Diego Galván y Los del Fuego Es la peña de la fiesta cuando comienza a bailar Ramón Crecefien y su conjunto Los elegidos El León del Chamamé El Chino y la Sonora A bailar y a gozar Aníma, Rosita Costello Habrá buen servicio de cantina y asado con cuero Organiza, Eduardo Telechea Contactos 34 87 30 00 93 Ausificia Municipalidad de... No importa la fecha, mi lugar Día a día, estación tras estación, siempre de vos En este inverno del fin de dios Podemos abrir tus días a toda música, a toda radio Litoral y chamamé, domingos, de 10 a 12 horas, por Radio Streaming Conduce, Axel Guiraldi Domingos chamamé, cero Toda la tradición del Litoral Litoral y chamamé, domingos, de 10 a 12 horas Cosquín 2022 Del 22 al 30 de enero Sextagésimo segundo Festival Nacional de Folclore Seguir hoy vivo por... Doble, doble, doble mundo de 15 theoго de 15 Docs, 15 Esteы en oficial de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín AL MARTIEMPO BIENC0 Cerramos los festejos del cumple de Paraná en el Pacto Botánico, de 11 a 17 horas, Los Palmeras. Con Bocutante. Tu amor es un... 19 y lunes 20 de junio, Festival de Encuentro de Agrupaciones Tradicionalistas, Destreza Criolla, Gineteada y Bailanda Familiar. Tiene Gran Gineteada y Bailanda en Ibicui, Entre Ríos. Sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, si Ibicui se viste de fiesta y será en el Polideportivo Municipal. Sábado 8, comenzamos a las 20 horas, Izamiento del Pabellón Nacional, Montas, Enclina y Embasto. Entrega de premios, finalizando con Gran Bailanda, con los originales de la cumbia y el león del chamamé. Domingo 9, comenzamos a las 10 horas, Izamiento del Pabellón Nacional, Montas, Enclina, 12 horas, Almuerzo Criollo, 13 y 30 horas. Se abre el escenario con los originales de la cumbia, 14 y 30 horas, Carlitos Betarel y su conjunto chamamécero. Se abre el escenario con los originales de la cumbia, 16 horas, Montas, Envasto. Tropillas invitadas, Roberto Orono, Ereñú, Sebasto, Velázquez, Migueles, Baez, García, Cáceres, Telexía, Ruiz Díaz, Abuelo, González, Izaguirre y Orono. Montas especiales, Franco Izaguirre versus el tango de Sebasco, Nardi Izaguirre. Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñanduay, gritos macho en Zafucay y en Ancas de Alguna Brisa, el chamamé se desliza por costas del Guareguay. Cuadragésimo segundo Festival Nacional del Chamamé. Las mejores pelias, bailantas populares, comidas típicas, los más importantes exponentes del género chamamécero. Artistas invitados, 10, 11 y 12 de febrero, Federales Chamamé. Artísticosoccidentes en Ancas de recommending Sétic左 con nosotros, como lo que Shall marketplace, estadísticas, del barceloramiento a los moscú. Número dos moscú주, bili ¡Gracias! 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 Tú me traes el recuerdo de mi madre y de mi pueblo, y los amigos que tengo en España. Un paso noble, te quiero. Un paso noble, te quiero. Un paso noble, te quiero. Tú me traes el recuerdo de mi madre y de mi pueblo, y los amigos que tengo en España. Y ahí teníamos la hermosa canción de Paso Doble, Te Quiero, de Monchito Marlo y su conjunto. Seguimos compartiendo la media de este programa y la música con Monchito Marlo a esta hora. Con músicos de la zona, pico acercada de lona, con un farol a aquel océano. Qué lindo fue el tiempo aquel, pa' el linda que ya lo vuelve. Los recuerdos me devuelven aquellos tantos momentos, cuando con el suave viento de las restas madrugadas, Un paso de la lagunia, un lugar al fin, los llegaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!